Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, bienvenidos a este vídeo. Supongo que has leído el encabezamiento del vídeo y habéis pensado. A Frys he leído la pinza un poco. Pues no exactamente. He decidido hacer un vídeo índice para que desde este mismo vídeo podáis acceder a cualquiera de los vídeos que a partir de ahora van a ir relacionados con este tema, con las medallas. Las medallas, sabes que hay un montón de medallas en el medallero de tu agente de Ingress y yo espero explicártelas todas con mucho, mucho detalle. Aunque tienes ya uno hecho, que te lo voy a poner sobreimpresionado ahí arriba, verás que sale como sugerencia. ¿Y esto por qué lo hago? Pues bien sencillo. Mira, la vez que hice el vídeo sobre medallas, solo expliqué las medallas que había hasta entonces. Han salido nuevas y luego pues es como un grueso muy amplio. Y de esta manera lo que he pensado es que desde este mismo vídeo, cuando entres, puedas buscar medalla de glifos. Pop, te vas a tu medalla de glifos. Entonces, vas a tener una serie de vídeos muy cortitos. Creo que esto a mí me perjudica porque creo que YouTube no me va a dar un duro por ellos. Pero bueno, es una idea que se me ha ocurrido y que pienso hacer a partir de ya, desde este mismo vídeo, que es el primero relacionado con las medallas, con ese índice que habéis visto que se llama el título. Por lo cual, a partir de aquí, te vas abajo a la caja de descripción, como siempre hay debajo, debajo del vídeo. Y vas a ir viendo cada uno de los mini vídeos dedicados a las medallas de ingres para que, si te interesa algo o no lo sabes o lo quisieras consultar, lo tienes ahí. ¿De acuerdo? Pues ya está. Simplemente quería dejar esto aquí para que comience así una especie de estructura esquematizada mucho más cómoda para el que quiera venir a visitarla. Y para todos aquellos nuevos que no sepáis nada de medallas, pues yo os lo iré explicando. Y si que tenéis mucha prisa por saber, antes de que salga ninguno de los vídeos que vais a ir viendo poco a poco, los primeros saldrán enseguida, pues nada, os he dejado al principio una tarjeta descriptiva con el vídeo exclusivamente dedicado a las medallas. Así es que te veo en el próximo vídeo. Saludos, mi nombre es Frei Bartolo. Como siempre digo, ¡hasta luego, ingresoide!